Para nuestro ejercicio del día de hoy quedamos que requerimos un compás o un CD cualquiera de las dos cosas que tengamos por ahí en la mano nos van a funcionar perfectamente y pues vamos a comenzar con nuestro trabajo del día de hoy yo en este caso tengo un compás, un compás aproximadamente abierto a 6-7 centímetros más o menos si tengo un CD lo puedo hacer con un CD, da lo mismo, es igual si no tengo un CD y tengo algo redondo lo puedo hacer con ese algo redondo quedamos por ejemplo si tengo este, pues es muy parecido a un rollo de cinta masking, una tapa, un bote cualquier cosa que sea redonda me va a servir igual de bien que un compás mi compás es únicamente para darle posicionamiento a mi trabajo dentro de mi espacio entonces voy a comenzar con el círculo, voy a colocar mi compás aproximadamente al centro de mi hoja y digo aproximadamente porque no hay necesidad de medirlo aquí lo voy a poner, voy a ver que me queda un espacio en la parte de arriba y que me queda un espacio en la parte de abajo, este está muy arriba entonces más o menos al centro entonces aproximadamente al centro de un tamaño regular ahí está más o menos de este tamaño podríamos decir que es aproximadamente del tamaño de un CD nos falla ahí por cuestión milimétrica, no importa entonces con eso está bien con que tengamos nuestro círculo de manera muy suave hay que recordarlo siempre está hecho con un lápiz HB yo lo que hago es que a mi compás normalmente cuando lo compré le quito la punta porque no sé qué clase de punta traiga y le pongo un pedazo de punta de uno de mis lápices lo único que necesito hacer es sacar una punta muy grande luego la corto y la meto en vez de la que trae el compás porque luego a veces trae punta de plástico y cuando quiero borrarla ya no se puede entonces mejor sacarla de un lápiz cualquiera que tengamos preferentemente que sea HB o 2H luego vamos a utilizar nuestro lápiz HB como estamos diciendo ahorita para continuar con nuestro esquema yo voy a utilizar este HB nada más necesitamos que tenga una muy buena punta para detalles delicados entonces vamos a sacarle punta nada más me conviene que mis lápices estén siempre muy bien afilados para que mi dibujo tenga muy buenos detalles y muy buena resolución bien vamos a dibujar una piraña ahora hay que tener en cuenta que aparte de ya tener el círculo para el volumen una piraña necesita una línea de acción una línea de movimiento que en este caso es la mitad del pez pero la mitad comienza un poquito aquí arriba más o menos la distancia vean aproximadamente la distancia que tenemos y bajamos hacia el centro y en el centro entonces sí hacia atrás y vean también aproximadamente la distancia que estoy dejando aquí voy a marcar un poquito más porque estoy viendo que en la cámara no se ve nada ahí está esa va a ser la línea de acción de mi pez a la línea con la que vamos a trabajar ahora vamos a encargarnos primero de la cabeza en relación al lomo de la piraña el lomo de la piraña lo voy a tomar aquí justamente arriba del centro aquí voy a tomar hacia acá voy a bajar un poquito y luego voy a continuar hacia acá aquí donde llegué al borde voy a volver a subir un poquito y luego voy a bajar aquí que me permita casi recto hasta acá y hasta acá aquí me va a faltar la cola debo asegurarme de que aquí quepa la cola a la cola de una buena vez la marcamos va a estar hasta aquí vean que la forma no es redonda de ninguna manera pero si queremos utilizar el círculo para darle situación a nuestro trabajo en la parte de abajo es un poquito más redonda voy a tomar la parte de acá de aquí de donde me quedé aquí tiene punta perdón de aquí de donde me quedé hasta el círculo hasta el círculo luego del círculo salimos y vamos acá a donde quedamos que vamos a poner la cola es una forma muy distintiva de estos peces y de una vez marcamos también la otra amplitud de la cola que va a estar más o menos de aquí hago esto para que me queden las dos en el mismo lado y aquí me equivoqué un poquito la voy a corregir de una buena vez perdón es que luego a veces dibujo y se me olvida decir lo que estoy haciendo recorro y modifico para que me queden en la misma línea y bajamos la salida de la cola y la cola nuevamente me debe quedar en la misma línea de aquí acá aproximadamente de aquí acá aunque no lleva esa forma lleva forma de tijera entra y sale la parte de abajo de la cola como pueden ver es más larga que la de arriba hay que tener eso en cuenta baja entra sale y llega a la otra punta ahorita los afilamos un poquito más porque tienen filo parece que tuviesen punta así muy afilados pues vamos a hacerlo de una vez muy afiladitos que tengan punta como si pudieran picar ahí está esa es la forma primordial que necesito por lo pronto luego en la parte de aquí aquí donde tengo este escalón incluso lo voy a marcar un poquito más un escaloncito en ese escaloncito tengo una aleta pequeñita aquí por eso el escalón ahora lo marcamos un poquito más para que se vea bien luego en la parte de abajo tengo la aleta de aquí abro y llego hasta acá esta es la aleta de abajo luego en la parte de arriba tenemos la aleta dorsal de aquí del escalón otra vez puedo marcar el escalón bien para que se note y aquí adentro un poquito adentro no en la orilla sino un poquito abajo sacamos la aleta dorsal con una ligera curva luego hacia abajo y antes de llegar a la otra aleta le damos vuelta y la metemos antes de llegar a la aleta de abajo le doy la vuelta y aquí la meto ahí está ya tengo las aletas voy a dibujar la cabeza hay que recordar donde está el círculo voy más atrás un poquito más atrás del círculo aquí voy a trazar lo siguiente voy a tomar el círculo la orillita del círculo salgo entro salgo otra vez entro de nuevo y salgo otra vez hacia acá esto es lo que es una branquía una agalla que es el aparato respiratorio del pez luego tiene otra que viene de aquí de donde está el escalón de la cabeza cortamos entramos y seguimos la forma de la primera pero ya en redondo y le damos vuelta aquí esta ya va un poquito más redondeada este es el borde de la cabeza en el borde de la cabeza aquí donde tengo este voy a poner otros dos de aquí aproximadamente voy a poner uno y dos ahí están ya más o menos bien en la parte de arriba solamente le voy a dar una esquina aquí para la mandíbula y sube hasta acá arriba sube hasta aquí aquí cortamos la mandíbula ahí corto la mandíbula en la parte de arriba ya tengo más o menos delimitada la cabeza aquí voy a dibujar la otra mandíbula hacia afuera que se vea como un escaloncito y entra se junta acá atrás y el fino de la cabeza aquí y ahí tengo ya la forma completa la forma nada más bien una vez que ya tengo la forma me va a faltar aquí en la parte de abajo otra aleta esta aleta de aquí a acá puedo empezar de arriba o de abajo como queramos de aquí doy la vuelta doy la vuelta y llevo aquí voy a poner otra aleta esta aleta es transparente ahorita vemos como la vamos a dibujar ahora vamos a dibujar el ojo de nuestro pez este ojo es grande y va aquí ahora lo voy a marcar suavemente primero antes de dibujarlo no se pega la mandíbula va un poquito despegado más o menos entonces lo puedo trazar también con mi compás o con una plantilla de círculos con una moneda por ejemplo lo puedo hacer con una moneda yo soy pobre y no tengo monedas entonces yo lo voy a trazar con este por ejemplo busco una que le quede y lo trazo bien redondo este es redondísimo le doy vuelta ahí está ahorita le quitamos eso redondísimo con un poquito de sombra lo dejamos que quede mejor adentro lleva la pupila pequeña aproximadamente aquí también lo puedo hacer con mi compás con una moneda más pequeña este con algo redondo que tenga por ahí algo que me sirva como una plantilla redonda o con una plantilla de círculos también si no la tenemos bueno pues hay que hacerlo a mano esto lo voy a poner aquí que me quede al centro del anterior y ahí tengo ahora sí la forma completa del pez ya para poder empezar a sombrear ahora para sombrear vamos a cambiar este lápiz por un 3B para empezar primero las sombras de la cabeza y de los ojos entonces ahí tengo ya este ahí se nota no hay necesidad de que nos hayan quedado tan exactos si me quedan exactos mejor si tengo un compás pues esto es fácil lo puedo hacer con mi propio compás como quieran con lo que tengan ahí lo hacemos bien una vez que ya tengo eso que ya tengo toda la forma de mi pez ahora sí me voy a poner a dibujar los detalles primero la parte de adentro es negra entonces si tengo un 5 6 o 7 u 8B es mejor el más suave que tenga para que esto me quede completamente negro yo aquí tengo un 8B solo que ya está muy pequeñito pero sigue siendo un 8B yo les pongo una larga lápiz cuando ya son lápices pequeños para poder seguir utilizándolos entonces adentro voy a dejar uno o dos puntos de luz voy a dejarle dos uno aquí y otro acá pequeñito y dibujo todo lo demás en oscuro todo lo demás lo vamos dibujando en oscuro entonces voy utilizando mi lápiz en modo de escritura como si fuera escribir con él para hacerle una presión adecuada no demasiado nunca presionamos demasiado nuestros lápices pero sí de manera que me asegure que me va a dejar un tono oscuro aquí alrededor ahí está vamos con el más suave que tenga si el más suave es un 3B pues con ese lo hacemos no no precisamente que tengamos que hacer otro ahí está me falta un poquito de detalle y lo quiero dejar muy preciso si se fijan aquí ya no estoy usando la plantilla de círculos por eso les digo que ni es tan exacto porque quiero que tenga aspecto natural y el aspecto natural se consigue a mano alzada es decir sin aditamentos ni nada con este mismo voy a dibujar esta sección la marco muy apenitas para ver donde la voy a dibujar es como una letra ida hacia arriba pero voy a tratar de dejarle la orilla blanca entonces voy a poner en una posición cómoda voy a trazar aquí primero la orilla blanca que les estoy mencionando y luego voy hacia abajo para que no se pegue empiezo a levantar mi lápiz y acá donde se junta lo dejo más clarito como en medio tono degradado hacia abajo en la parte de abajo voy a hacer lo mismo pero hacia arriba primero abro el surco blanco que quiero empiezo a rellenar de un lado al otro y luego acá empiezo a quitarle presión para que no se pierda la bola del medio del ojo está muy simple ahí tengo ya la parte del ojo voy a usar mi esfumino un esfumino o difumino ya sabemos que de las dos maneras es correcto le puedo llamar como quiera voy a tomar aquí este lápiz y le voy a dar la vuelta tratando de dejarle el borde en blanco otra vez lo tomo de aquí voy dando vuelta y le voy dejando el borde blanco tanto arriba como abajo al otro lado igual abajo dejo el borde blanco arriba también trato de dejar ese borde blanco que no tiene que ser mecánico si está más delgadito más ancho perfecto en la parte de abajo igual las ranas subimos este le doy la vuelta si no se pega con el otro también va a quedar bien y hacia acá igual ahí está para que se vea el bulto del ojo que se vea que es una esferita adentro con un agujero en medio luego voy a usar mi lápiz 3b o uno que se le parezca quedamos uno que se le parezca pues puede ser 2b o 4b yo voy a usar un 3b les estoy mostrando los lápices que utilizo aparte de que les estoy diciendo porque luego a veces resulta que subimos el video y por cualquier situación facebook le quita el sonido porque mencioné alguna marca o porque se oyó música de fondo no sé por qué pero a veces les quita el sonido entonces para que veamos que es lo que estamos utilizando por eso se los voy a estar mostrando de tal manera que si le quitan el sonido pues de todos modos ustedes sepan que es lo que estoy haciendo por lo menos a señas ya me ha pasado varias veces que luego el video no tiene sonido entonces para evitar ese tipo de problemas vamos a estar mostrando lápiz la goma etcétera para que veamos de qué se trata bien con mi lápiz 3b lo primero que voy a hacer es la línea definitiva de la cabeza es decir esta la marco rápido se ve la diferencia entre el 3b y el hb marcamos la mandíbula también y la otra mandíbula toda la cabeza es decir voy a ir hasta acá abajo aquí donde termina la cabeza hasta ahí llego ahorita lo voy a delinear todo pero hasta ahí llegamos ahorita y vamos a delinear las líneas internas y la de afuera esta primeramente la que sigue y la que sigue hasta darle la vuelta a la cabeza completa luego dibujamos esta parte voy a dibujar aquí le damos la vueltita le damos la vueltita y hacemos todo el contorno de una manera definitiva ya lista vamos a empezar con las sombras primero esta parte voy a ponerle unas pequeñas líneas hacia atrás levantando mi mano nos acercamos para que veamos como va lo pongo aquí y levanto para que quede punta levanto levanto para que se vean con una ligera punta al final ese tipo de pequeños detallitos son lo que le dan un acabado más profesional a mi trabajo que si lo hacemos así ya lo tonto entonces levantando la mano al final para que me quede la puntita de las líneas lo hago alrededor del ojo en la parte de arriba voy a dejarle un borde blanco le voy a dar vuelta aquí le voy a dejar un borde blanco que no precisamente que no precisamente tiene que quedar muy recto que también me va a servir para quitarle lo artificial del círculo al ojo como ya habíamos dicho eso es para la parte de arriba quedamos así ahí está el derecho en la parte de abajo voy a empezar a rellenar aquí un poquito y voy a empezar a salir hacia la mandíbula que me quede más oscuro que el interior del ojo en la parte de abajo igual pero aquí va a ir hacia acá como si quisiera llegar acá el primero el segundo como si quisiera llegar al otro de abajo en la parte de arriba donde dejé el aro voy a tomar ese aro mi lápiz en posición de sombreado tomamos este aro vamos hacia la cabeza y empezamos a disminuir el tono entonces aquí si empezamos con oscuro disminuyo y desvanezco hacia la orilla en esta parte voy a hacer este mismo pero al revés empiezo fuerte aquí en la orilla y luego voy hacia adentro levantando un poquito para que me dé un medio tono levanto un poquito que me dé medio tono luego aquí donde termina este voy a poner otro igual oscuro y lo voy desvaneciendo luego aquí pongo una voltita y hago lo mismo oscuro y lo voy desvaneciendo hacia arriba en la parte de abajo voy a engrosar la línea acuesto mi lápiz y hago una línea más gruesa alrededor de todo simplemente con acostar mi lápiz un poquito mi línea se hace mucho más gruesa porque utilizo el costado de la puntilla ahí está eso es para tener lápiz para trabajar con nuestro esfumino como vamos a hacer eso tomamos nuestro esfumino y por ejemplo en este caso así para tener más comodidad tomo el lápiz de aquí y lo voy difuminando hacia abajo sin llegar a la orilla voy a tratar también de dejar un bordecito blanco esos bordecitos blancos que voy dejando me van a ir dando luz en mi trabajo si no me quedan blancos puedo siempre sacarlos con la goma de punta la difumino aquí hacia abajo y dejo una pequeña línea blanca para que me dé luz refleja y me ayude con la redondez de las cosas en la parte de arriba voy a utilizar primero el lápiz donde tengo mucho y lo voy a ir sacando hacia las partes donde tengo menos esto necesita suavidad nada más para que se vayan integrando sin que se borre y sin que desaparezcan las manchas muy suavemente con lo que le queda a mi esfumino con el lápiz que le queda a mi esfumino otra vez dejamos un espacio en blanco para que me ayude a separar las dos cositas aquí igual difumino este sin llegar hasta la orilla para que se separen los dos y en la parte de arriba pues simplemente le pongo algunas sombras y nuevamente dejamos el borde en blanco para que se vea la separación que se vean como escalones este fue nada más con lo que le quedó al esfumino ahí está ya en la parte de arriba lo mismo dejo el brillo en la orilla y difumino aquí un poquito ahora dejo el brillo en la orilla y difumino un poquito hacia abajo dejo el brillo en la orilla y difumino solo lo de abajo ahí está con mi lápiz hb puedo poner algunos detalles que resalten las cosas como este la marco aquí marco acá y voy detallando algunas cuestiones para que esto parezca la cabeza de un pescado de un pez otra aquí otra más con eso ya va apareciendo la cabeza de un pez ahí está ya la cabeza nuevamente será si usamos nuestra goma de punta cualquiera que tengamos por ahí y aquí por ejemplo sacamos un poquito de luz no es lo mismo sacarla después con la goma que dejarla ahí en blanco se nota cuando es con la goma y cuando es dejada a propósito aquí por ejemplo pongo otra ahí está con eso es suficiente para la cabeza ya tengo luces y sombras y ya tengo la cabeza terminada la siguiente parte la voy a hacer con el esfumino ahora quedamos mi esfumino ya sabemos que es como un pincel puedo tomar lápiz de aquí y me voy hacia acá y le dejo el borde blanco nuevamente muy importante ahí está no pude dejar el borde blanco puso mi goma y lo resalto resalto el borde blanco que quiero que se separe del tono que le voy a poner al cuerpo entonces si no lo pude dejar lo separo por fuerza ahí está y quitamos luego en la parte del pez para hacer el cuerpo del pez pues vamos a tener que utilizar un medio tono lo puedo hacer con un lápiz HB o con un lápiz 3B o uno que tenga una punta ancha para poder utilizarlo acostado puede ser el HB o el 3B en este caso voy a tomar mi lápiz acostado como quedamos y voy a poner una capa ligera de lápiz en la aleta no ahí está ligera una segunda etapa ligera una tercera etapa ligera también y otra ligera también ahí está ligera y usamos el esfumino así nada más para emparejarlo esto va a ser parejo hasta aquí hasta el borde de esta puedo manejar el borde contra sí mismo y luego ya emparejo acá el emparejado es únicamente para que me quede liso que no le queden los rayones de lápiz y para poder meterlo hasta acá hasta las orillas de lo demás a lo emparejo acuérdense que los peces brillan tienen la piel muy lisa y se ven como lustrosos como espejo eso es lo que queremos lograr con esto por eso un lápiz suave con un medio tono delicado aquí también tomamos el borde si lo puedo dejar blanco también aprovecho y lo dejo blanco esto que ven aquí es algo que tenía mi hoja como una mancha de algo no fue a propósito entonces puedo dejarle el borde en blanco quedamos si no lo puedo dejar en blanco lo sacamos con la goma no pasa nada que luego a veces estoy difuminando y se me olvida o mi difumino está gordito y no lo puedo hacer entonces lo dejo así y luego lo retomo con la goma igual que siempre puedo retomarlo puedo retomarlo con mi goma ahí está ahí lo retomamos con la goma aunque ya lo habíamos dejado no importa es para que vean como se hacen dado caso de que no lo hayan podido dejar en la parte de arriba le borré la línea lo que tengo que hacer es remarcarla en este caso es HB aquí nos remarcamos con el 3B el 3B llegó hasta aquí aquí lo que puedo hacer es remarcar con mi HB y nada más hacerle el final para que acá se acople a la otra línea ahora la parte de la aleta como quedamos que es transparente si debo de dejarle los bordes blancos y si mi esfumi no tiene menos lápiz y me la deja más clarita es mejor los bordes blancos nuevamente en esta hoja como que tenía no sé algo incrustado no sé que le pasó pero traía algunos errorcillos así muy clarita aquí sobre esta HB y vamos a hacer esto mismo de las líneas levantadas acuesto un poquito mi lápiz contra la línea y luego acá lo levanto contra la línea y lo levanto para darle la calidad de la línea que quiera voy abriendo un poquito ahí voy dando vuelta ahí me queda ya transparente si no me queda transparente goma de punta me voy a acercar un poquito más con la cámara ahí está goma de punta ligeramente entre las líneas de lápiz ya y me va quedando un poquito más sacudimos ya que me quede así como borrosa para que se vea transparentiza transparentona bien luego una vez que ya tengo esto ya tengo el borde ya tengo todo voy a ponerle la línea que habíamos trazado con el 3B 3B ya no es con el HB sino con el 3B voy a poner la línea que teníamos aquí una sola línea marcada puedo regresarme y remarcarla si me quedo un poquito delgada es una línea gordita que necesito para que mi lápiz haga una línea gordita acostarlo un poquito ahora no lo uso así como de escritura sino que lo uso así acostadito si no tiene la punta tan filosa es mejor porque quiero una línea gruesa aquí ahora la línea de los peces es como un bordito para que tenga el bordito aquí en la parte de arriba voy a darle con la goma un poquito ahí está un poquito nada más si se fijan ya se ve como un bordito si no se ve así en el otro lado puedo usar el HB el HB lo uso en el otro lado también acostado contra la línea y como es un HB pues me va a dar una línea más clara que la de 3B y ahora sí ya va a aparecer un bordito ahora sí ya parece que es como un como unos topes ahí está ya la línea del pez luego vamos a hacer luego vamos a hacer la imitación de las escamas HB otra vez HB voy a tomar este así en la posición que me quede cómodo por ejemplo así voy a comenzar aquí en la parte de arriba voy a tomar mi mano como si fuese un compás y voy a empezar de la línea y le paso aquí abro un poquito y paso acá empiezo aquí porque es la que está completa luego ya puedo regresarme hacer las que me faltan hacia acá y como las que me faltan hacia acá ya sé en dónde detenerme aquí me detengo y acá continúo ¿cuál fue la idea? la idea es que la primera me quede completa para que me sirva con las demás si se fijan no son muy fuertes son delgadas ahorita me acerco para que las vean mejor nada más quería que vieran cómo lo voy a hacer y completo todo ahora si se fijan como el hb es un poquito duro pues me las da así aquí donde quedamos que la aleta es transparente muy importante aquí me pasé de la raya las voy a quitar en la parte de abajo de la aleta sin tocar los bordes de aquí pero sin tocar el borde acá cada una de las líneas pero sin tocar los bordes ahí está luego voy a continuar todo el pez de esta misma forma es decir me voy a colocar aquí le doy la vuelta como si fuera un compás mi mano otra vez otra vez innumerables veces hasta que llegue hasta la cola la voy moviendo mi mano mi mano para que haga esto dejen retiro la cámara para que mi mano pueda hacer eso no está apoyada en el papel déjenme quito la manga un poquito no está apoyada en el papel únicamente apoyo la punta de lápiz para poder hacer esto porque si no si me apoyo aquí mi mano tiene un poquitito de vuelta nada más si no me apoyo puedo mover mi mano hacia acá ahora mi mano se mueve como un compás naturalmente es más fácil hacer una línea curva que una línea recta entonces aquí lo que voy a hacer es ir haciendo las líneas curvas hasta completar hasta la cola son pequeñas porque tienen las escamas pequeñas vamos a ir dando la vuelta hasta que lleguemos a la cola una vez que terminemos este comenzamos con el otro lado el otro lado lo voy a tomar de acá puedo empezar aquí donde tengo una completa y esta va a cruzar de aquí de donde tengo una línea por ejemplo de aquí de donde tengo una línea no voy a empezar de donde yo quiera aquí donde tengo una línea a ver si cabe sin que se vaya muy lejos de aquí donde tengo una línea voy dando vuelta y llego a donde tengo otra línea acá por eso empiezo al centro para ver cuál es la completa lo hago acá otra vez empiezo nuevamente no me van a quedar como si las hubiera hecho con una máquina claro que no pueden tener ligeros errores de curvatura ligeros errores de medida es decir que una me quede más ancha que la otra no importa eso no se va a ver cuando ya termine todo eso no se va a ver no se va a notar vaya a menos de que alguien se detenga y vea mi dibujo muy detenidamente que puede llegar a suceder pero no no debe de importarnos tanto porque no queremos que sea esto como mecánico queremos que se vea un dibujo natural aquí por ejemplo empiezo a darle vuelta hacia el otro lado poco a poco para seguir con la forma redondeada del peso se fijan aquí fue donde le di vuelta hago este este ya va para acá aquí vamos a continuar con estos y vamos hacia atrás y terminamos lo mismo levanto mi mano necesito que mi mano esté libre para poder trasladarse de un lado al otro voy dando vuelta vuelta y terminamos finalmente ahí está luego como quedamos es una piraña negra por si les preguntan así se llama piraña negra voy a utilizar 3b 3b otra vez y le voy a poner manchas en todos lados como si estuviera pecosa voy a tomar por ejemplo la misma diagonal de una voy a poner una pequeña manchita redonda luego hacia abajo otra 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 y voy siguiendo la misma curvatura luego acá siguiendo esta misma aquí voy a poner una más pequeña otra por aquí por la línea otra por acá otra acá y otra acá una aquí esta no la veo la veo abajo de la aleta entonces la pongo mucho más suave para que parezca que la aleta es transparente y está encima y otra aquí aquí nada más veo esta ya no se alcanza a ver ninguna otra aquí sí veo esta en el centro de la piraña son más grandes otra acá otra acá y otra acá se van haciendo en la misma forma pero de diferente grosor aquí por ejemplo más delgada más delgada más delgada y esta ya muy apenas aquí ya no cabe la de arriba aquí nada más esta y esta ya no cabe la de abajo acá solamente caben dos y acá otras dos ahí está luego tomo mi goma una goma grande de preferencia hago una goma grande y voy a tomar desde acá por encima de todo ahí donde pase encima de todo le saco un brillo grande en la parte de abajo otra vez unas pasadas de goma no ni siquiera quiero borrarle todo nomás unas pasadas en la línea de bueno aquí sí voy a utilizar esta voy a quitarle lo más que pueda de las líneas sin que se borren completamente o sea ahí sigue pero muy suavecita ahí está el cuerpo de nuestra piraña si esto no me convence puedo poner hb otra vez y retomo un poquito la sombra de alrededor que no quiero que se vea como una patinada sino que quiero que se vea como un rayo de luz entonces puedo poner un poquito de contornos luego 3b 3b para las aletas vamos a darle celeridad porque ya que si no se se nos termina el tiempo para las aletas voy a usar 3b aquí acostado primero delinito voy engrosando hacia afuera con el 3b voy engrosando esto quiere decir que voy haciendo otra línea para acá otra línea para acá y así sucesivamente ya engrosé voy a marcar bien las dos líneas las dos líneas nada más esta de aquí y esta de acá hasta aquí esta de acá no porque le quiero dar la calidad la de transparencia también luego voy a usar mi esfumino dejo el 3b bueno aquí le voy a poner un poquito más porque creo que me falta para que mi esfumino trabaje bien luego tomo el esfumino y empezamos a jalarlo lleno mi esfumino aquí y voy jalando hacia afuera movimiento circular hacia afuera hasta el borde obviamente se va a ir desvaneciendo porque no me da para tanto lápiz es la idea que se vaya desvaneciendo hacia acá si me paso recorto que la quiero bien perfilada ahí está si me paso recorto luego tomo mi goma de punta desde afuera bueno lo vamos a hacer así para que se vea desde afuera otra otra y todas las que quepan hacia acá levanto al final levanto al final ahorita no me importa que se vaya manchando allá afuera entra entra voy levantando al final de la línea como si fuera un lápiz al final recorto con mi otra goma recorto aquí ahí está una aleta transparente con las costillas blancas aquí me faltó esta de aquí la voy a marcar más para que se vea la costilla más blanca esta si la borro hasta que se borre toda nada más le dejo la línea al final recorto todas las manchas que tenga afuera se las quito y ya me da la impresión de transparencia al final de la aleta a la que sigue igual 3b 3b otra vez y empezamos a engrosar vean como uso mi lápiz acostado para que me den la línea así muy gruesa y luego voy engrosando hacia afuera no necesito tanto esfuerzo con dos o tres pasadas dejo una cantidad generosa de lápiz si acuesto mi lápiz enmarco esta línea bien marcada y esta otra ahí está nuevamente esfumino y hacia afuera difumino puedo difuminar primero todo el lápiz para llenar mi esfumino de lápiz y lo voy hacia afuera sin llegar hasta la orilla que ya sabemos que la orilla va a quedar transparente ahí está otra vez goma de punta voy a acercarme un poquito más desde afuera adentro puedo darle vueltas y ya mancha levanto levanto al final es importante la vueltita al final para que tenga punta esto es muy normal que le pase a la goma porque al momento de entrar el lápiz se ensucia y cuando pongo acá donde ya no hay lápiz mancha es normal no importa lo que voy a hacer es recortar cuando ya termine recortar esas manchas de acá afuera y le dejo igual que acá la calidad de transparencia al final así si veo que la línea está un poquito rota así está bien se fijan no se ve mal se ve mejor con la línea así un poquito rota que si fuera la línea continua luego en la parte de acá de la cola pues es exactamente igual bueno nos falta esta pequeñita esta la vamos a hacer como la de acá adelante entonces voy a hacer nada más las dos líneas de afuera con el 3B y con el HB voy a hacer las líneas de adentro levantando 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 la cola es un poquito más oscura entonces esta voy a hacer un abanico primero marcamos la línea de afuera toda la línea de afuera ya perdón no me fijé que estaba fuera de la cámara aquí me quedó un poquito más ancha no importa incluso creo que me falta un poquito más acá así luego aquí voy a poner un abanico con el mismo 3B abanico quiere decir que le voy dando vuelta relleno aquí en el nacimiento de la cola voy dando vuelta otra vez para recortar para llenarle los agujeros que me quedaron por ahí ahí está y con el esfumino otra vez un abanico llegando casi hasta el borde de la colada necesito nuevamente ir dándole vuelta ahí está nuevamente goma voy a marcar aquí con HB primero para el borde de la cola de una vez le doy la forma que debe de tener la extendí un poquito ahora no importa y entramos con la goma otra vez damos vuelta también vamos entrando nuevamente recorto lo que me quedó afuera y sacuda incluso la otra línea que ya tenía no importa los puedo remarcar con un poquito del HB HB otra vez y podemos remarcar un poquito hacia afuera levantando levanto levanto y voy dando vuelta muy importante que sigamos la forma de lo que estoy dibujando en el sentido de lo que estoy dibujando levanto me faltan algunas en algunos lados me quedo muy separado recorto otra vez porque si me salía un poquito con esas líneas recorto de nuevo y lo único que me falta es ponerle quien lo hizo ponemos aquí quien lo fabricó y tenemos listo nuestro ejercicio del día de hoy una piraña negra lápiz HB 3B y 8B y y y y y y y y y